Se llama como pájaros en el aire. Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire. Historias de cocina, entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre, saben que ocurre por las mañanas. Cuando amasen la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre, llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan junto a otros pájaros. Junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, me representan un cielo abierto. Y un recuerdo añorando, tracos calientes en los inviernos. De ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. Como serán las manos, el que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre, llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelven junto a otros pájaros. Junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Arde la leña, harina y barro. ¡Bravo!